Vean niños, que fácil, la multiplicación es conmutativa. Vean que dice aquí, si me fijo bien, lo aprendo. Vamos a aprender. Vean niños, aquí tenemos 3 por 2 es igual a 6, entonces 2 por 3 es igual a 6. 3 por 8 es igual a 24, entonces 8 por 3 es igual a 24. 3 por 4 es 12, entonces 4 por 3 es 12. Y así podemos seguir. Vean, 3 por 7 es 21, entonces 7 por 3 es igual a 21. 5 por 3 es 15, entonces 3 por 5 es igual a 15. Y así seguimos hasta terminar. 3 por 9 es 27, entonces 9 por 3 es igual a 27. 3 por 6 es 18, entonces 6 por 3 es 18. 1 por 3 es 3, 3 por 1 es 3. 3 por 10 es 30, 10 por 3 es 30. 3 por 3 es 9, entonces 3 por 3 es igual a 9. Vean niños, que fácil, esto se le llama la propiedad conmutativa, que 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. Igualmente en la suma, 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3. ¡Qué divertido es esto! Ya hicimos la tarea, podemos ir a jugar. ¡Vamos!